Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día, hoy reseñamos la vida de San Juan de Matera. El fundador de la congregación benedictina en Pulsano nació en Matera, en la ciudad de la región de Basilicata, que formaba parte del reino de Nápoles. Cuando era todavía un niño, Juan soñaba con vivir como un ermitaño y tan pronto como llegó a la mayoría de edad, decidió realizar su sueño. Abandonó la casa paterna y viajó hasta una isla frente a Taranto, donde había un monasterio al que ingresó en calidad de pastor de los rebaños de los monjes. Su carácter adusto, su retraimiento, que le impedía unirse a los hermanos en cualquiera de sus diversiones o paseos, le valieron la antipatía y aún la hostilidad de los demás, hasta el grado de verse obligado a abandonar el monasterio y la isla para refugiarse en Calabria y luego en Sicilia. Poco tiempo después, en procura de realizar lo que él consideraba como un llamado divino, regresó a Italia y se quedó en Ginosa durante dos años y medio sin procurar una sola palabra y sin revelar su presencia a sus padres que, como consecuencia de las guerras, se habían refugiado en las vecindades de Ginosa. Por aquel entonces, tuvo una visión de San Pedro, quien le pidió que reconstruyese una iglesia arruinada que llevaba su nombre y se encontraba a unos tres kilómetros de la ciudad. Gracias a la tenacidad de sus esfuerzos y a la ayuda de algunos compañeros, pudo llevar a cabo con éxito la tarea. Pero entonces, se le acusó de haber descubierto un tesoro oculto en la vieja iglesia y de haberse apropiado de él. Los acusadores lo llevaron ante el gobernador de la provincia, quien no quiso creer en su inocencia y lo mandó a la cárcel. A poco de estar en la prisión, escapó en una forma que nadie podía explicarse, por lo que se dijo que había sido liberado por un ángel. En la soledad de la noche, oyó de nuevo la voz interior que le instaba a regresar a su camarca natal, y así lo hizo. De nuevo en la Basilicata, consiguió ingresar a la comunidad religiosa de San Guillermo de Bersegui, en Monte Laceno. Ahí permaneció Juan hasta que un incendio destruyó las viviendas de los monjes. La mayoría se trasladó a la abadía de Monte Cano, pero Juan se fue a Bari, donde comenzó a predicar con maravillosos resultados. Su éxito fue tan grande, que suscitó la envidia de nuevo. Sus enemigos trataron de combatirlo con acusaciones falsas. Aquella vez se le acusó de hereje. Sin embargo, se defendió brillantemente en los tribunales, y a fin de cuentas salió libre de culpa y cargo entre calurosa bienvenida. Y en la iglesia reconstruida de San Pedro, predicó una misión que rindió abundantemente frutos. Se dedicó a construir un monasterio. Desde todas partes acudieron los discípulos a ayudarle, y a una vez terminado el edificio, albergó a 60 monjes que tuvieron por superior a Juan hasta su muerte. Venerado por todos en razón de su ciencia, sus milagros, sus profecías y sus virtudes, pasó a mejor vida el 20 de junio de 1139. Otros santos que se conmemoran hoy, es Garbano de Neustria Prevístero, Beata Margarita Enmer Religiosa. Señor, por intercesión de San Juan de Matera, aumenta el don de la perseverancia en cada familia. Amén. 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 Gracias por ver el video